... Todo lo que sé del amor es un desaprender constante donde te cuesta entender cada montaña rusa sin visitar en sus mareos. Todo lo que no sé sobre el amor creo que es lo que un día me da feliz. Todo lo que no sé contigo he dejado de olvidarlo y aquello que hago sin ti no deja de besarme cada día. Cada vez digo menos cosas al grado y por eso desconozco la frontera del lugar donde resido en cada poema que trato de escribir y muere. No soy capaz de recuperarme de esta derrota y camino como una víctima de guerra que me traña en el cuerpo. Aún no sé cuál es el bando de los pueblos y el lugar que se considera casa en este juego de pillarse. He encontrado la puerta de salida de aquella habitación sin paredes donde me cerré por voluntades y me he quedado una y otra vez a tres centímetros de la fuga. No puedo, lo sabes. Tengo la necesidad de volar y me faltan alas. Tengo la necesidad de sentir y no vuela. Tengo la necesidad de guardar todo del revés. Confieso estar enganchada a tus palabras, a tus manos, a tu olor, a tu sexo que me destroza. Confieso estar enganchada a ti como el salir de una luz de caja de música que suena una y otra vez, recorriendo el pasar de las horas, haciendo todo unido y unido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!